¡Gran, gran, gran toliadero! ¡Prienzo Charro, la nacional! Sábado 4 de julio, 2015 Con la presentación de... ¡Tamborazo, el alazán! ¡Tamborazo, el alazán! ¡Gran toliadero! ¡Vive toda la emoción de las suertes y arras! ¡Las tradiciones más mexicanas llegan a tu ciudad! ¡4 de julio, gran toliadero! ¡De 1 a 6 de la tarde! ¡En el lienzo Charro, la nacional! ¡3 de 20, Montaño, California! ¡Puedes traer tu cerveza! ¡Información Fortino Muñoz! ¡Al 310-710-0675!